actualmente la sociedad de abasteros y en el cementerio número 1 de Valparaíso podemos ver el mausoleo de esta sociedad, lo pueden ir a visitar, en un mercado libre donde se va a comercializar frutas, flores, animales, pescados, mariscos, carne y van a existir cocinas, es decir, un restaurante. Su distribución va a ser prácticamente homogénea, va a contar con cuatro entradas, una principal que da hacia la gran avenida, es decir, la avenida Brasil y se unen en el centro en una gran férgola y se van a ubicar en los cuatro costados cuatro relojes, es decir, uno por cada entrada de manera igual, simétrica. Antes de mostrarles las imágenes, así las podemos apreciar con detalle, quise traer en la revista ZigZag, traigo la fuente directamente, en octubre 2 de 1915, es decir, 100 años atrás, prácticamente 105, 110 años más o menos. Dice, iniciamos hoy un nuevo servicio de informaciones gráficas, otro día iremos al puerto y estudiaremos las obras que se están haciendo, pero hemos determinado comenzar por este gran aliento que va a ser el mercado, que se levanta en la gran avenida, en la avenida Brasil, calle Tibolá y los viejos mercados porteños. Es un edificio amplísimo, de dos pisos, construido de fierro y cemento armado, toda la necesidad de un establecimiento de esta clase están consultadas, en él hay mucho aseo, mucha luz, materiales fácilmente lavables, abundancia de agua, escaparates, estantes de mármol y porcelana, en los cuales se merece que se conserve limpio y puede ser bien presentado, es decir, vemos para la época que hay una preocupación por la higiene, tanto en el uso del metal, del mármol y de la porcelana. El mercado está dividido en múltiples secciones, observamos aseo sobre el mármol de las carnicerías y las cocinas, y en el subterráneo funcionaba una especie de conservación frigorífica. Señala acá que en el subterráneo, ya cuando terminaban la venta de los productos, se bajaba la carne y la fruta y se podía conservar porque se producía una especie de icebox. Ahí están viendo el mercado temporal, que funcionó entre 1906 y 1912. Ahí están viendo las imágenes. Otra imagen. Ahí están viendo los inicios del mercado del Cardenal, lo que va a ser levantando el primer piso. De fondo podemos ver publicidad italiana, cual para eso está prácticamente una gran concentración de productos de italianos, grandes y pequeñas tiendas. El segundo piso, toda la estructura de fierro que después va a ser recubierta con hormigón, con concreto armado. Ahí están viendo una imagen desde el costado de la avenida Brasín. En estos cuatro costados, yo les digo que están los relojes, acá y acá, y posteriormente en el otro lado. Dice construcción de fierro desde Korper y compañía. Otra imagen desde otro ángulo, la que nosotros mirábamos otra, que estaba tomada allá, porque este edificio estaba en este sector, si se fijan. Ahí están viendo ya los materiales. La gran mayoría de las imágenes pertenecen a la revista Sucesos y Zig Zag. Ahí están viendo el día casi de inauguración, 1915. El sector que veíamos anteriormente. El sector que está acá es el sector de las carnicerías. Funcionaba una pescadería y una marisquería, pero va a ser trasladada al frente por la calle 12 de Febrero. Al frente está el terminal pesquero actualmente y no al interior del mercado. Yo no sé si lo habrán sacado por un tema de higiene, de olor, pero se saca y las carnicerías también ya no funcionan. Solamente como venta de hortalizas, frutas, verduras, flores, algunos productos, frutos secos, quesos. Ahí están viendo el sector del segundo piso, donde van a estar las cocinas, que actualmente funcionan diversos restaurantes. Podemos apreciar el iluminado, el trabajo del techo. El primer piso. Aquí están viendo uno de los costados que nos lleva a esta gran pilastra central. Ahí están viendo más o menos, esta es una imagen que encontré en internet, pero nos permite ver desde arriba más o menos lo que es el mercado. La entrada por calle Robson, Yungay, Uruguay, Avenida Brasil. En la Avenida Brasil está la entrada principal, ya lo vamos a ver por qué. Y esta gran pilastra al centro. Esta imagen está tomada de la Avenida Brasil, es una imagen actual, que podemos ver las tres comparaciones. La construcción, cuando se termina y actualmente. Seguimos el recorrido por lo que va a ser la calle Uruguay. Ahí lo están viendo. En algunos sectores los relojes ya no están funcionando, esta es solamente la estructura. Una imagen con mayor detalle, lo que podemos ver de la estructura. La ventana. Con mayor detalle. Seguimos por el sector de la calle Yungay. Seguimos bajando por el sector de 12 de febrero. Perdón, no de 12 de febrero, sino que de Rapson. Ah, acá está el terminal anterior, yo les decía, pesquero, frente a la entrada por Rapson. La entrada por Avenida Brasil, que dice mercado. En cuanto es el ingreso principal al mercado. Nos quedamos con esa imagen, para seguir con las noticias. En 1913 dice, ya se observa completamente terminada la armadura de ferretería del subterráneo y primer piso de este gran edificio. Su cuerpo que rodea toda la manzana se construye con toda actividad. Los muros que forman el subterráneo para seguir después con los pisos de fierro y concreto armado. Y rellenos de muros del primer piso. Se trabaja en las fundaciones del pabellón del centro, lo que será todo en fierro. Y su ferretería estará volcana. Por otro lado, en la misma noticia que aparecía en el año de la inauguración, el año 15. Dice, está dotado de depósitos para lavar utilería revestidos con ladrillos de porcelana. A fin de hacer más higiénico los puestos donde se van a vender carnes, hortalizas, en amplitud general un bienestar. Ahora, el acceso al mercado, es acaso, se genera acá una pregunta, es acaso si los mercados en Europa y en Estados Unidos son los más higiénicos. Y dice que no, que este es un gran mercado que va a generar todo un servicio higiénico. Por lo tanto, va a ser una obra pionera en el país y en la región de fácil transporte y acceso. Por lo tanto, va a ser el primero en su género a nivel, por decirlo así, mundial. Está haciendo toda una comparación y observación a lo que se está haciendo. Dice, el subterráneo va a funcionar como Ice Boat. Va a ser una caja refrigeradora que permita conservar la carne y las frutas. Y en ella se van a depositar el efecto grandes trozos de hielo. Bien, me recordaba, me imaginaba en este sentido, en el Palacio Rioja, no sé si todos ustedes han ido, me recuerdo que hay unas cajas, unos baúles de madera, que están cubiertos con aluminio o con acero, y entre el mueble, la parte exterior y la parte interior, hay un vacío, que se colocaban hielos en planchas. Y en la revista Sucesos existían dos emporios de italianos en el centro de Valparaíso que vendían hielos. Dice, se venden hielos por medida. Y justamente, seguramente los vendían para estas cajas que se insertaban. Lo mismo deba haber sucedido en el mercado del Cardonal. Así impedir una protefacción y que los comestibles fueran del todo garantizados. Con eso, concluyo la presentación, porque son muchas las obras que se van a hacer en Valparaíso entre 1912 y 1915, pero me quise centrar en el mercado del Cardonal, que un mes como hoy, cumple 100 años, sigue abasteciendo a la región, a la ciudad y al país. Las personas que allí trabajan también son de mucho trabajo. Se levantan muy temprano, llegando los camiones a las 3 de la mañana, para que todo funcione prácticamente. Y a veces nosotros pasamos sin saber lo que hay detrás y lo que fue. Hoy en día nos puede molestar la insalubridad y la suciedad que hay en Valparaíso. Pero en el fondo nos demuestra también que en un tiempo no fue tan así y todas las obras que se hicieron. Y ya el mercado tiene 100 años, por lo tanto es digno recalcar estas obras, que nosotros somos los garantes de este legado que nos dejaron. Así que así ya cuando pasen por el mercado pueden saber la importancia que tiene, la ubicación antigua, la ubicación actual. Eso, muchas gracias. Agradecemos la exposición de Emilio Toro y dejamos abierta una ronda de preguntas. Una cortita, respecto a la agricultura de Eiffel, tú mencionaste la fachada de la estación central de Eiffel, ¿eso fue diseñado por él? Dice que fue traída por Eiffel, en otras partes dice que fue diseñada. Pero en internet y en un libro dice que las únicas estructuras que pertenecen a cabalidad a Eiffel son la estación central en Santiago y la estación de trenes, que después pasa a ser la estación de buses en La Paz, en Bolivia. Tiene algunas estructuras pero particulares en Argentina. ¿Y la catedral de Arica? La catedral de Arica también creo que la norma, pero no a cabalidad al proyecto de él. Y en ese entonces cuando la construye, dicen ahí que ahora es de Chile, pero que en ese entonces era de Perú. Y lo otro dicen que generó algunas cátedras o clases en la Universidad de Chile, lo cual me hace pensar que ahí Forraisen fue alumno de él y discípulo. Te quería agregar una cosa, fíjate que el año 1905 en la guía de Santiago, la guía turística de Santiago, tiene un apartado que dice dónde están los relojes públicos de Santiago. Y por supuesto están en el mercado, en la iglesia y en las estaciones, porque nadie tenía plata para tener un reloj de oro.